Baila, cara. 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 Gracias a todos los servidores del DENIT aquí en Paraná, en especial el Vicente Vinícius, que es el chefe de servicio de unidad local aquí de Foz do Iguaçu. Cumprimento Jorge Samek, director general brasileño de Taipú Binacional. Cumprimento Fabiano Bordion, delegado de la Policia Federal de Foz do Iguaçu, que ha hecho un trabajo de parcería siempre con el DENIT. Cumprimento Rafael Dozan, delegado de la Receita Federal de Foz do Iguaçu. Señor Altino Voltolini, presidente del Instituto de Promoción de Iguaçu. Demais autoridades, señoras y señores brasileños y paraguayes, operarios de obra. A todos que, de cierta forma, contribuíram para que a gente pudesse, hoy, estar integrando. E, en nombre de mi amigo, compañero de partido, ministro Mauricio Quintela Lessa, saludar a todas las autoridades aquí presentes. Para no me estender de nominar a todas las autoridades, pero quiero, de forma breve, hacer un pequeño desafío aquí para la sociedad organizada de Foz do Iguaçu, de Paraguay y de todo nuestro Oeste. Dizia meu pai, Mauricio, saludoso, que son las horas de dificultades que nos tenemos a obligación de se sobressair. Esas horas difíciles que nos mostramos as nuestras verdaderas qualidades. Senador Gurgas, senador Gurgas, y todos saben aquí que nos estamos pasando por dificultades políticas, económicas, en nuestro país. Y acredito que ellas están siendo superadas por este nuevo gobierno, sin duda ninguna. Ahora, transformar este evento, además de una soledad de inauguración, que nos deja muy satisfeitos, en una soledad de trabajo también. Ahora, tenemos que aproveitar, saben, este momento que tenemos aquí en Foz do Iguaçu, con nuestra presidencia interina de la Cámara, de los diputados, con la presencia de Sergio, como representante también aquí de Foz do Iguaçu, para que nos podamos traer lo máximo posible de benfeitorias, no solo para Foz do Iguaçu, para o Oeste, pero para todo el estado de Paraná. Y así nos vamos hacer hoy aquí. A Itaipú trae aquí a doación de dos proyectos importantísimos para Foz do Iguaçu, que es una duplicación de la BR-469, ministro, importante para nuestra sociedad, para el Brasil inteiro y para el mundo que aquí nos visita diariamente. Y, sin duda ninguna, la ampliación y la construcción y reforma también de la nueva pista del aeropuerto internacional y de la reforma que ya existe. Aquí, aquí nos invitamos a invitar, aquí, el presidente del Infraero, para que nos podamos llevar a Brasília estos proyectos legítimos necesarios aquí para el estado de Paraná y principalmente para nuestra frontera. Sin duda ninguna, el deputado Jacobo es un deputado del estado de Paraná todo, pero en especial aquí de Foz do Iguaçu, del Oeste, de todos los municipios. Ahora, tenemos que aprovechar, es en la hora de la crisis que tenemos que se sobresalir, y tenemos que aprovechar este momento político nuestro aquí de la región, con mi ascensión a la presidiencia de la Cámara, con la llegada del Sergio, que es suplente como deputado federal aquí por Foz, también, para que a gente possa reivindicar las cosas que Foz realmente tiene el derecho de recibir. La duplicación de la 469, que es una obra importantísima, la construcción de la nueva pista del aeropuerto, importantísima, y la segunda ponte Brasil-Paraguay. Fora el nuestro día a día, que tenemos que mostrar cada vez más para el gobierno estadual y federal, que Foz do Iguaçu es una ciudad mundial y necesita ser tratada con cariño y de forma especial por nuestros gobernantes, para que Foz continue progrediendo en el turismo de compra, en el turismo de visitación, en todo aquello que realmente la naturaleza nos proporciona aquí, y la población que es una población querida, que recibe muy bien a todos que aquí vengan. Gracias a Dios, exactamente en los días en que la tocha olímpica está pasando por Foz do Iguaçu, a gente inaugurar esta revitalización aquí de la Ponte de Amizade, 51 años, esta joven señora Ponte de Amizade, ahora con una cara nueva, bonita, bien feita, con más seguridad, con más calidad, con más conforto. Entonces, un momento muy bueno para Foz do Iguaçu, y aproveitar a vinda del ministro, del presidente del DENIT, a fuerza también del nuestro deputado Jacobo como presidente de la Cámara, en ejercicio, para a gente capitalizar al máximo posible, para duplicar esta 469, esta Rodovía das Cataratas, para a gente conseguir o inicio das obras da segunda ponte, para a gente conseguir o trevo da Costa e Silva com a BR-277, para a gente conseguir a Perimetral Leste, para a gente conseguir também a extensão, o aumento da pista do aeroporto. Então, é um momento muito bom para Foz do Iguaçu, o ministro do transporte tem um carinho pela cidade, o deputado Jacobo está lá, eu nesse momento também, ter assumido como federal e Foz do Iguaçu só tem a ganhar com isso, porque Foz do Iguaçu merece, né? Foz do Iguaçu é o coração do Mercosul, essa triplice fronteira, é uma área, uma região muito carente, mas estratégica, importante para toda a América do Sul. Sem dúvida, é um momento importante em que é inaugurada essa nova etapa aí da Ponte da Amizade, com grades que dão mais segurança, né? Evitam a questão do rapel, que era uma preocupação nossa, aquele rapel de contrabando que acontecia, e traz mais segurança para o pedestre, para o turista, que visita aqui a fronteira e que passa pela Ponte da Amizade. Então é um dia importante, um dia de comemoração. A fiscalização tem sido bem feita, e com a Ponte agora, dessa forma, vai facilitar, né? Por esse aspecto que eu falei, traz mais segurança e vai facilitar o trabalho dos órgãos que fiscalizam aqui na fronteira. A reforma da Ponte, ela melhora toda a atividade pública desenvolvida aqui, né? Órgãos em fiscalização, para a Polícia Federal também, e basicamente, principalmente para o turista, para a pessoa que vem aqui para a região, ela vai ter um conforto muito melhor para cruzar a Ponte, a reforma também incrementa a segurança, a Polícia Federal, junto com os outros órgãos de segurança, a Receita Federal, está também fazendo um projeto de segurança com câmeras, para poder verificar todos os veículos, leitura de placas, reconhecimento facial, e a gente espera que esse projeto seja entregue já o mês que vem, para a gente conseguir dar um recurso para esse aprimoramento de tecnologia da ponte. Então a reforma, ela sensibiliza todos os órgãos para que também melhorem cada vez mais o seu serviço prestado aqui para a população. Obrigado. 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 Pero un proyecto que tuvo participación del Fundo Iguaçu, que está siendo realizado, está siendo entregue para nuestra población. La Ponte de Amizade Revitalizada era un sueño de la comunidad iguaçuense y de toda la región de la triplice frontera. No podíamos perder la oportunidad. El proyecto de duplicación de la Rodovía das Cataratas, la 469, está pronto. Recibemos la licencia ambiental del IAP y aproveitamos la vienda del ministro, del director general del DENIT para hacer una entrega simbólica. Y en la próxima semana estaremos llevando todos los volumes de proyectos básicos y ejecutivos de engenharia para hacer la entrega formal en Brasília. Una doación para el DENIT para que el DENIT pueda avaliar y en la secuencia encajar estos proyectos en su orçamiento para el año que viene. Bueno, es un hecho gratificante, es una alegría muy grande para la Foz de Iguaçu, con certeza, para el convention, para todo el tren turístico. Perceber que este tipo de obra finalmente llega a conclusión. Y ella viene de una forma, creo que en un momento interesante, para colocar la Foz de Iguaçu un poco más en evidencia. Y esta ligación con el país vizinho marca una trayectoria que durante todos los años fue muy importante y que merecía este tratamiento ahora para que ella fuese vista de una forma como un punto turístico para nuestra ciudad. El Fundo de Iguaçu es un gran colegiado, son todas las entidades que están a fin, están directamente ligadas al turismo, como también instituciones otras, para fortalecer los proyectos estructurantes y también proporcionar el bienestar para aquellos turistas que visitan nuestra ciudad. Entonces, el Fundo de Iguaçu es una entidad hoy que está preparada para elaborar proyectos de envergadura para que pueda cada vez más auxiliar en el desarrollo de nuestra ciudad aquí de Foz de Iguaçu. Ahora estamos antecediendo una temporada de férias, esperamos que la movimentación sea buena y también divulgando todas las atracciones, haciendo que el turista, en la hora de decidir su viaje, haga opción para nuestro destino Iguaçu. Pero, en fin, cuando se vea el resultado se queda contento, pero fue difícil, fue muy difícil, atrapalhou demasiado. Yo siempre acredito en esta frontera y pienso que siempre vamos mejorar. Podemos pasar por bajos momentos, por crisis, pero el futuro promete bastante. Esta región querida tiene una dinámica fantástica, tiene gente emprendedora muy competente y eso siempre va para adelante. Parabéns. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!